Ahora vamos con Mejor Actor de Programa Unitario Una vez tuve alguna duda sobre dejarles algo de mi dinero, con esto la acabas de disipar Tranquilo, siéntese por favor, con cuidado No, es por tranquilo Luis Bayardo, en como dice el dicho, capítulo Llanto del heredero, no moja pañuelo Bravo Gracias, gracias Ya vieron ahora lo que es la vida, ¿verdad? Qué bueno que estamos todos aquí Muchos que empezamos esta profesión, que es maravillosa Es la mejor profesión que pueda haber para alguien que quiere decir, aquí estoy Este es mi corazón, estos son mis sentimientos para todos ustedes Creo que el ser actor, el ser actriz, el ser productor, el estar dentro de esta profesión maravillosa No todo el mundo es capaz de hacerla Ya estamos lo que estamos aquí, somos los elegidos por la vida Por nuestro que hacer Por la cosa maravillosa que tenemos aquí dentro que se llama sentimiento, profesión Y sobre todo El querer agradar a todos los demás Soy actor, afortunadamente En mi familia decían Tú tienes que ser médico como tu padre, como tu abuelo, como todos ellos Yo le dije Yo le dije Yo quiero ser aquel que dijo Pero por qué a mí me llaman para hacer la vida de fulano, sutano, perengano Como tantos héroes que tuvieron en la humanidad Y los he interpretado desde Jesús el Cristo hasta nuestros héroes Que nos dieron esta profesión y que nos dieron este país maravilloso que se llama México Por eso siempre digo gracias por ser actor, gracias por ser mexicano Y gracias por tener esta mujer maravillosa que es la que me ha impulsado Es mi vida Eres tu amor la que me ha hecho ser lo que soy Te agradezco con toda mi alma Gracias a ella, mis hijos Y a estos maravillosos compañeros que he tenido En todos estos maravillosos años como actor Gracias Amparo, gracias Silvia, gracias todo Mi productora, ¿dónde estás? Mi productora Como dice el dicho Estoy aquí porque así lo quiero Gracias Gracias